... precisamente el sábado anterior frente al equipo de Palmira, un gol a cero, marcador, además gol. La pelota abrida al marco, gol... ¡Gol! ¡De caciques, de caciques, de caciques del Quindío, señores! Colina para Méndez, despachando Méndez, ahí tiene la pelota, entregando para Debbia, ahora Debbia por el centro entrega malo, ¡ojo! ¡Que la pelota le pega al marco! ¡Gol! ¡Gol! ¡De milagroso de Buga! ¡Gol! De John Vente, camisa 4 y se empata el compromiso. Uno para Caciques, uno para Milagroso de Buga. Balón que tiene Gustavo García, entrega para Debbia, ¡ojo! Con Debbia, al marco, ¡gol! ¡Gol! ¡De milagroso de Buga! ¡Gol! De John Vente, camisa 4. Y es el segundo para el equipo Vallecaucano, señoras y señores, el marcador. Dos para Milagroso de Buga, uno para Caciques del Quindío. Es quien maneja el balón, entregando ahora para que salga Pinilla, John Pinilla, John Pinilla, al marco. No, señor, previo, hay golpes de cabeza de Abril, balón que llega al marco. ¡Golazo! ¡Gol! De Caciques, de Caciques, de Caciques del Quindío, señores. Marco Colina, espectacular, media chilena para empatar el partido, señores y señores. Dos para Caciques del Quindío, dos para Milagroso de Buga. Con mucha disposición, con actitud, Alec Ay. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Milagroso de Buga, Luis Sánchez, camisa 3, Cáncer, veros del equipo Vallecaucano. Aumenta el marcador, señoras y señores. Tres para Milagroso de Buga, dos para Caciques del Quindío. Ayer Cardona, apoyándose en su arquero de vía, metiéndolo al centro. ¡Oh, Johan Nieto al marco! ¡Golazo! ¡Gol! De Caciques, de Caciques, de Caciques del Quindío, señores. Johan Nieto, camisa 19. De espaldas al marco, media vuelta y le pega. Nada pudo hacer Luis Sánchez y llegó el empate para el equipo de Caciques. De Milagroso, ahí tiene la pelota precisamente que viene entregando para el sector. ¡Gol! ¡Gol! De Milagroso, de Buga. Desconcentración llegó, ya no la metió al fondo del marco. Y es el cuarto para el equipo de la visita, señoras y señores. El marcador, cuatro para el equipo de Milagroso de Buga. Tres para el equipo de Caciques del Quindío. La voresta de salvación, aquí hay más brazo, gol. ¡Méndez al marco, golazo! ¡Gol! De Caciques, de Caciques, de Caciques del Quindío, señores. Carlos Méndez, camisa 10 y se empata el compromiso. Arles Murillo, cuatro Caciques, cuatro Milagroso. Del arquero Luis Sánchez y pudo ser el quinto para Caciques del Quindío. Ataca de nuevo el equipo de la casa. John Pinilla, el marco, golazo. ¡Gol! De Caciques, de Caciques, de Caciques del Quindío, señores. John Pinilla, John Pinilla, John Pinilla, camisa 9. Y es el quinto para el equipo de Caciques, señoras y señores. Cinco para Caciques del Quindío, cuatro para Milagroso de Buga. Sebastián Vega es el técnico del equipo de Caciques del Quindío. El equipo ganador en la noche de hoy. En la cuarta fecha del campeonato profesional de microfútbol o fútbol de salón. Felicitaciones. Buen comportamiento de los muchachos en el terreno, ¿no? Claro que sí, a pesar de que se cometen errores, tengo que identificarlos, nos equivocamos. Creo que dentro de los cuatro goles que nos marcan son cuatro errores individuales de nosotros, dos de nuestro portero y uno de John Pinilla en marca y uno de Kevin Pineda en una mala entrega que nos cobran y nos convierten en gol. Pero bueno, el equipo estuvo airoso, sacó el partido adelante, se recuperó, se replanteó, se trabajó bien en la parte defensiva y fuimos contundentes en las opciones que creamos de ataque. En el entretiempo, quizás la charla suya con sus dirigidos fue precisamente esa, la recomendación, más atención, menos errores para que nos siguieran costando. Y por ahí, de pronto, cuando usted vio que los rivales se venían encima con ese jugador que es bastante incisivo en el terreno del juego, ahí tenían que aplicar los jugadores lo que usted le recomendaba, reitero, en el entretiempo. Claro que sí, dentro del camerino en la charla técnica se replanteó qué debíamos de hacer, de todas maneras salimos con una identidad de juego, casi que sale con una identidad de juego siempre donde va, lastimosamente de pronto el sábado en Palmira fallaron situaciones, pero hoy replanteamos aquí, se replanteó el esquema táctico y pudimos sacar el partido adelante con un equipo muy difícil, un equipo que es complicado porque es un equipo que viene desde el campón suramericano, es un equipo que acaba de jugar un cuadrangular en su ciudad de Buga con un equipo paraguayo, un equipo brasilero, otro equipo donde estaban los jugadores extranjeros que nosotros tenemos en este momento, acá los venezolanos, Yojairo Pinilla, Diego Abril, que estaba representando a Santander y quedaron campeones de un cuadrangular, campeón suramericano, entonces no le ganamos a cualquier rival. Campeón continental, además. Para pensar ya en el compromiso de la próxima fecha, que tendrá que vérselas con el equipo de Nariño, bien complicado, es un rival duro, pero con la felicidad de tener ya 6 puntos en la tabla general de posiciones, que nos deja un poquitico más tranquilos, ¿no? Claro que sí, obviamente, Caciques hoy volvió y cumplió en su casa, volvió y ganó, y sumamos día 2. Nosotros seguimos, yo creo, que en el tope de la tabla, esperando los remarcadores, obviamente, de los otros partidos por diferencias de gol, pero estamos trabajando, estamos trabajando y seguimos buscando la identidad de juego del equipo, buscamos que siga siendo cómodo, que sigamos haciendo las cosas cada día mejor, y cada día vemos mejores los jugadores físicamente y en la parte táctica más acoplados. La cantidad de público no fue la que se esperaba hoy, pero es bien complicado, un partido entre semanas, llovió todo el día, la noche fría, pero con los que hubo, fue suficiente para ponerle el calor humano y para que avivaran y animaran permanentemente al equipo, ¿no? Claro que sí, lastimosamente, de pronto la gente no nos acompañó el día de hoy, hacerle el llamado al público calarqueño, a la gente del departamento del Quindío, que tengan apoyo en este equipo que verdaderamente tiene que trabajar para grandes cosas, pero tenemos con qué estar en las finales de este torneo, y con la ayuda de Dios así va a ser. Profe, felicitaciones por el triunfo y que descanse. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Felicitaciones Diego, bienvenido a Fútbol Survisión. Muchísimas gracias a ustedes, yo creo que fue un encuentro muy reñido, en donde tuvimos varias equivocaciones en el primer tiempo, pero en el segundo pudimos remontar el marcador y lo sacamos adelante. Bueno, para seguir pensando en las cosas positivas, lo decíamos en nuestro relato, y aquí en adelante las cosas son más difíciles, tendrán que ver las caras con equipos tan importantes como Caldas, como el mismo Naliño, pero amén de hacer las cosas bien, yo creo que el técnico les ha inyectado precisamente ante la caída, aunque la página ya pasó ante la caída del equipo de Palmina, hoy se endereza al camino, se reivindica ante una afición que quería eso precisamente, llegar a dos puntos en la noche de hoy y ya encajar seis en la tabla general de posiciones. Sí señor, yo creo que ese partido era muy importante, yo creo que en casa hay que hacerla respetar, yo creo que sacamos un gran encuentro porque teníamos un gran rival, aparte era el que estaba peleando con nosotros en la tabla, ahorita ratificar otra vez en Pasto para seguir sumando puntos, yo creo que nos quedan estos dos días para ratificar los errores que tuvimos y sacar el encuentro adelante el sábado. Plaza difícil, también nos espera como ese Pasto para meter a Naliño, ¿no? Sí señor, yo creo que es una plaza muy difícil, pero vamos a trabajar para sacar adelante el encuentro. Bueno Mario González es el técnico del equipo de Milagroso de Buga, que ha venido esta noche aquí a enfrentar en la Villa del Cacique al equipo de Cacique del Quindío, bienvenido a Fútbol Survisión y el Balance del Compromiso. Bueno y buena noche, un saludo a todos los televidentes, bueno creo que se jugó un buen partido, un bonito espectáculo para la gente que vino a ver hoy el equipo de Cacique y a Milagroso, un partido creo que parejo, se definió ya en los últimos instantes donde una jugada, donde John Pinilla hace una jugada magistral y pues hace un gol casi que imposible desde el tiro de esquina, pero bueno, así es esto, ¿no? Seguir afrontando el torneo como tal, esperamos seguir este sábado y conseguir nuestros dos puntos para mantenernos y lograr ese primer objetivo que es clasificar a la segunda fase. A saliendas de jugadores tan importantes en su nómina como el mismo Arce, como precisamente John Vente, con mucha peligrosidad, pero hicieron figura, los remates de media distancia permanentes de Caciques del Quindío hicieron figura a Luis Sánchez, su arquero, ¿qué buen arquero tiene? Bueno sí, gracias a esos muchachos que vienen con nosotros desde el proceso, desde categoría infantil. Hoy estuve una linda noche, como tú lo dices, sabíamos que el equipo iba a ser muy complicado, sobre todo por las dimensiones del terreno de juego, un venezolano Carlos Méndez que tiene muy buena pegada y bueno, se deportó el portero a la altura, pero lastimosamente en la última jugada de John Pinilla pues creo que tuvo algo de culpa en esa anotación. Profe, muchísimas gracias, un feliz retorno, que Dios los bendiga y a seguir adelante, ¿no? Bueno, sin irme a saludar a don Giovanni, presidente de este equipo, que también me dio la oportunidad de estar aquí, quiero felicitarlos, tienen un excelente equipo y ojalá logren el objetivo.